Ok, voy a dar un aplauso. Me siento muy entusiasmada porque este año, digo, es una celebración muy simbólica, que sea un año nuevo, pero sí creo que hemos trabajado muchísimo en los años pasados para llegar al punto en donde estamos hoy y queremos seguir mejorando día con día y compartiendo con la comunidad lo que hemos aprendido, así como aprendiendo ustedes también, así que estoy muy agradecida de poder estar aquí. Pues sí, es tu casa. Aquí en el punto de llegar a grabar este podcast, porque creanlo que no, a veces puede costar trabajo llegar a ese punto. Sí, sí es difícil a veces y más encontrar las ganas y como el momento para hacer contenido, lo que sea que eso signifique. Así que, pues, en este podcast queremos enfocarnos en un tema que sería la inteligencia artificial, cómo podemos integrarla a nuestro flujo de trabajo o de plano rechazarla. Pues no sé qué opinas acerca de la inteligencia artificial, cuál es tu acercamiento a ella, cómo se dio y cómo va. Ok, para empezar creo que la inteligencia artificial está más incrustada en nuestras vidas de lo que muchas personas quieren aceptar. Hablando desde la perspectiva de quizá aquellas personas que aún no conocen tanto y la rechazan, ¿no? Diciendo como, ah, es que va a quitar trabajos y demás, lo cual no están enteramente erróneos. Sin embargo, pues la inteligencia artificial, cada que abren su teléfono y tiene reconocimiento facial, o su cuenta de banco en el celular, ese tipo de cosas, el, ¿cómo se dice? Es cuando escribes con autocorrecto en el celular. Todo eso ya desde hace años que se ha venido integrando a nuestras vidas. Entonces creo que lentamente ha ido apareciendo así como entre nosotros, pero ahora ya es mainstream, ¿no? Ya hay muchísimas aplicaciones donde las personas meten su foto y le salen como 10 fotos de anuario de los 60 o cosas así. Pero esa es solo la punta del iceberg porque más allá de, no sé, Mid Journey, Stable Diffusion, ChatGPT, creo que hay muchísimo, muchísimo que no conocemos y que no hemos visto y lo que el público en general tiene acceso a utilizar ya es bastante bueno. Entonces, bueno, el otro día vi un video de Keanu Reeves y era un deepfake y no me di cuenta. Y yo juraba que él estaba haciendo esos videos, cosas así, que tiene su lado bueno y tiene su lado malo como todo, ¿no? Pero creo que si como creativo te avientas a entrar a esa curva de aprendizaje y lo utilizas en tu workflow a tu favor, te puede ser de mucho beneficio. Pues sí, sí, yo creo que la inteligencia artificial llegó el año pasado para quedarse. O sea, sí, ya se estaba implementando en ciertos aspectos de nuestras vidas, pero no al grado en el que estamos hoy de que, por ejemplo, fue algo que fui adoptando de manera gradual y no me di cuenta, de repente ya estaba como usándolo todos los días y como que sí está curioso eso. Pero creo que es inevitable este cambio. Por ejemplo, ahorita ya puede... ¿Qué punto tiene aprender a editar videos si ya hay aplicaciones que pueden editar el video por ti? ¿Te pueden decir qué extractos usar y cuáles extractos tienen posibilidades de hacerse virales? Entonces, pues sí, también hay ya aplicaciones que pueden hacer hasta corrección de color también, ya de manera automatizada, 3D. Ya ahorita creo que sí va a tener un impacto bien... Bueno, y eso nada más hablando del lado creativo, ¿no? Del lado de producción. Entonces, sí está cambiando mucho el panorama y creo que también por eso hay empresas que ahorita están haciendo como downsizing porque pues ha habido... Bueno, todavía no se habla con una recesión en sí, pero la idea de una recesión ya se ha hablado en Estados Unidos por lo menos bastante tiempo. Y pues sí hay muchas pérdidas de trabajos en sectores de comunicación y en sectores también de software. Y pues es un poquito como que sentimos que ahorita que estamos en una transición todavía y pues estamos ajustándonos, ¿no? En lo personal, yo sí le he sacado provecho de inteligencia artificial y no tengo ningún dilema moral en el sentido de que pues creo que no le estoy quitando trabajo a nadie haciendo de la manera en la que lo uso. Al contrario, creo que me ha dado ideas para colaborar con otras personas también. Entonces, no lo veo del todo negativo. Sin embargo, sí puedo ver también pues el efecto negativo que puede llegar a tener en la sociedad. Pero pues dicen también que ya va a haber el Universal Basic Income. Entonces, no sabemos si eso... Pues ya en Canadá lo están hablando y en todos los lados lo están hablando. Entonces, ¿qué va a pasar? Independientemente de ese tema, creo que la inteligencia artificial es algo que, al menos en el ámbito creativo, es súper importante estar al día y no tenerle miedo porque bien puede ser una herramienta que nos puede ayudar a sacar el trabajo más rápido. Utilizarlo de manera ética sería, pues digo, lo primordial. Y no, digo, no tener miedo a esta evolución o a este cambio porque digamos que pudiera ser como cuando solo existía la pintura y de repente llegó la fotografía, ¿no? Claro que fue algo muy distinto, un contexto muy diferente al que vivimos hoy, pero revolucionó en muchos aspectos y muchos pintores estaban súper en contra de la fotografía. O sea, hubo también mucho conflicto moral entre los artistas y de cómo vamos a aceptar este nuevo medio, ¿no? O sea, si la pintura ha sido lo que ha dominado por tantos años. Entonces, creo que se puede comparar con algo así, pero bueno, esto es un contexto súper diferente. Pues sí, como que siento que la humanidad tiene cierta resiliencia al cambio, como que pues se nos graban ideas que queremos, que pensamos, que ya esas son y no, pues no se nos ocurren nuevas ideas, nada más como que estamos viendo cómo vivir más cómodos. Bueno, eso es lo que yo creo en la humanidad, ¿no? O sea, como en general, pero puede ser un poquito más complejo que eso, mucho más complejo, estoy seguro. Claro, es que digo, todo tiene sus lados buenos y malos. O sea, las redes sociales son las que nos ayudan a conectarnos con ustedes que nos están viendo en este momento. Muchas gracias. O con personas del otro lado del mundo, a crecer comunidad, etcétera. Pero también tiene un lado pésimo, ¿no? Que están súper adictivas, te pueden causar muchísima ansiedad, el polismorfia, o sea, tantos aspectos negativos, pero al final reciben cómo uno utiliza esta herramienta y cómo la podemos llevar a nuestro favor o a nuestra contra, ¿no? Así que, algo que es que, bueno, no recuerdo el modelo de cámara que era, pero va a salir un nuevo modelo de cámara súper intenso que trae AI integrado, entonces te va, vas a poder hacer fotografía sin sensor, o sea, es una cosa muy loca. La verdad es que no recuerdo el modelo, pero cuando subamos el video lo voy a poner aquí para que lo puedan ver y creo que así se va a ir integrando, ¿no? No solamente en softwares o en aplicaciones que puedes usar para escribir algo, crear una imagen de la nada, sino también a el hardware que estamos usando, las cámaras, etcétera, ¿no? Las computadoras y demás. Pues sí, yo creo que se va a hacer como, pues se van a partir en nichos, o sea, va a haber contenido hecho solamente con AI, va a haber contenido que se va a hacer mezclado entre, pues, filmaciones y AI, y van a seguir existiendo películas que sean hechas de manera tradicional, o sea, creo que debe ser una herramienta que pueda, pues, ayudar a más personas a hacer cosas, porque, pues, poder hacer una, como una historia o poder grabar un cortometraje con un, pues, sin cámara, sin necesidad de una cámara, a mí sí se me hace muy interesante porque le abre las posibilidades a personas que todavía no tienen cómo iniciar en el mundo de la creación de contenido, no tienen los medios para producir, como, pues, cámaras, micrófonos, todo esto que, pues, al final del día tiene un costo. Ahora ya ni siquiera los softwares que hay en la inteligencia artificial ni siquiera necesitas una computadora muy potente para poder usarlos, solamente lo haces desde la nube, porque el procesamiento que tenías que hacer en tu computadora ya no lo haces tú, lo haces en un servidor, básicamente, y, pues, creo que estas ventajas, si las sabes aprovechar, puedes sacarles bastante, pues, bastante beneficio, ¿no? Bueno, ¿cómo has usado, o sea, hasta ahorita qué herramientas has usado de inteligencia artificial? ¿Cuáles crees que sean las que más has, pues, dominado, por así decirlo? Bueno, no dominado porque es muy difícil dominar, pero que ya conozcas, pues. La que uso principalmente es Mid Journey y me gusta mucho utilizarla para explorar como bocetar quizá una serie de fotografía que quiero hacer o explorar fotos que ya tengo y sacarles como más historia de lo que hice yo, ¿no? Como que puedes hacer realidades paralelas, ¿no? Con una sola foto. Y también para explorar lo que sea que sea en mi mente, ¿no? Pero Mid Journey es la que más utilizo. Runway, que es de video, también la he usado, pero esa no tanto todavía. ChatGPT es mi amigo. ¿Cómo usas, por ejemplo, ChatGPT? O sea, ¿qué uso le das a ChatGPT? O describe un poquito como de tu flujo de trabajo. Ok. Ella es Paprika. ChatGPT. Es Paprika y no al podcast. A tomar el suave. Lo utilizo cuando voy a... Por ejemplo, cuando tengo que escribir un copy en inglés o en español para redes sociales, le pregunto a ChatGPT cómo lo puedo mejorar gramáticamente o en ortografía, si es que se me fue algo, nada más para cerciorarme, ya que es algo que una vez que pones en las redes sociales digo, si lo puedes borrar y demás, pero prefiero que esté como con esta doble revisión, ¿no? También he utilizado ChatGPT para hacer estructura quizá de un guión para un video de YouTube. No significa que enteramente voy a leer así tal cual lo que hice en ChatGPT para el video, pero cuando es un video como de investigación, me ayuda a darme como unos puntos clave, y a partir de eso yo ya hago mi investigación a profundidad. Pero digamos que ChatGPT es el que menos utilizo. O sea, lo uso de manera muy específica en ciertas cuestiones. El que más uso es MiChurney para crear imágenes, y el que uso en ocasiones para experimentar con esas imágenes sería Runway. Ah, y también el AI que ya tiene integrado toda la poquetería de Adobe, ¿no? Que es algo que yo le comentaba a Sergio, como que es que Adobe no se va a quedar atrás y van a hacer de alguna manera, van a integrar el AI a su workflow. Entonces, todas las plataformas, digo, todos los programas de Adobe, Premiere, Photoshop, Illustrator, en todos ya tienes esta posibilidad de generar contenido con AI. De hecho, estaba haciendo un thumbnail para un video que se los voy a poner aquí. Aquí. Y el thumbnail, o sea, la imagen la hice MiChurney, pero me hacía falta completar porque la hice cuadrada y me hacía falta completar ese pedacito, ¿no? Para ponerlo en el thumbnail en YouTube. Entonces, lo completé ahí en el generador de Photoshop y lo hice bastante bien. Aunque la verdad no me encanta utilizarlo para crear una imagen de cero, sino más bien uso el de Photoshop para borrar cosas, ¿no? Por ejemplo, si tomo una foto y hay un poste atrás y esto y el otro, me ayuda a quitar eso. En ocasiones funciona, en ocasiones todavía no está muy chido, pero es cuestión de irlo adaptando a tu flujo de trabajo. ¿Y tú? Ah, pues, yo también uso mucho ChatGPT. ChatGPT incluso lo llegué a utilizar para hacer la estructura de un taller de cines, un taller de edición que dice la paprika y está... Ya, a ver, la vamos a bajar. ¿O estás dando show a todos, Paprika? No quiere bajarse. Está enojada. Bájese. Báguenme. Báguenme, por... Báguenme. Bájese. Ok. Estuvimos amigos, ya. No, está bien. Bueno. Bueno. Pues, yo lo utilicé para hacer una estructura de un taller de edición que hice. También lo he usado para hacer la estructura de, pues, tutoriales, la estructura de muchas cosas. De hecho, lo que le decía a Gabriela es que de tanto usar ChatGPT y Google Bar, estoy empezando a escribir yo personalmente en mi libreta y me doy cuenta que estoy haciendo la estructura que hacía ChatGPT. O sea, como que ya, como que la... El tamaño de las oraciones que usa ChatGPT es bien específico y cuando escribo, escribo el mismo tamaño de las oraciones. Porque, no sé, ya me estoy... Ya me está empezando a cambiar a mí también la inteligencia. Entonces, ¿crees que la inteligencia artificial va a tener como un efecto psicológico en la sociedad, de cierta manera? Sí, yo creo que ya lo está teniendo. O sea, ya... Porque al final del día es un reflejo, es como un... Es un ente al cual tienes acceso las 24 horas y puedes rebotar cualquier idea que tú tengas en tu cabeza. Incluso el solo hecho de que sea un modelo de lenguaje y que tú lo estés alimentando con tus consultas va entendiendo tu manera de pensar y entonces empieza como a proponerte ideas que vas a asimilar mejor. O sea, entonces, en ese sentido, creo que la inteligencia artificial sí puede tener un efecto positivo, por lo menos en el aprendizaje. En esto es de lo que yo me he dado cuenta. Trato de no demonizarlo porque no tiene sentido. No creo que tenga sentido. Más bien es como un asistente que tienes ahí para mí que no te cuesta tener nada. O sea, es como algo que tienes una duda y la reflejas ahí y te da una interpretación de su modelo de lenguaje y basado en eso, pues, ya puedes tú tomar tus propias decisiones. O sea, eso es algo que me gusta de la inteligencia artificial que hasta cierto punto no toma decisiones por ti. Lo único que hace es como ofrecerte una alternativa basado en lo que tú le has alimentado con anterioridad. Y Paprika otra vez está en el podcast. Paprika, ¿tú qué nos vas a decir acerca de...? Es que estamos interrumpiendo la hora del baño de sol de Paprika y Julio. Entonces, bueno, a Julio como que le vale un poco estar allá, pero Paprika sí se lo toma muy en serio. Es Paprika. También aplicaciones como Capture One, que le utilizo para editar foto, también han implementado el AI. O sea, creo que ya es, o sea, Canva, muchísimas aplicaciones, ya la mayoría ya lo tienen integrado, ¿no? Entonces, luchar contra, digamos que este cambio es completamente... No tiene sentido porque está ahí y está integrado en todos los aspectos de nuestra vida. Realmente lo mejor es utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Y ver qué herramientas le funcionan a cada quien. Porque hay muchísimas, o sea, hay de todo tipo de aplicaciones de AI, y solamente es cuestión de investigar dentro de tu rubro, de lo que tú haces, trabajas, cuál te funciona más. Así que, pues bueno, eso es lo que siento en este momento con la inteligencia artificial, con la AI. ¿Sientes que te ha hecho más inteligente? No necesariamente, pero sí creo que me ayuda a explorar ciertos temas desde otra perspectiva, ¿no? Como esta parte de explorar fotos de archivo, no sé, de mi abuelita que viajó en los 60s, ponerlas en mi journey y sacar imágenes a partir de esa fotografía, es algo que me encantó como parte de mi proceso creativo. Para mí simplemente es una herramienta, ¿no? O sea, como la cámara es una herramienta, el lápiz de la pluma pueden ser otra herramienta. Simplemente otra cosa que puedes usar para crear tu arte o hacer tu trabajo más eficiente, tu flujo de trabajo. Pófrica. Por favor, Pófrica. Pófrica de bañarte frente a la... Está bien. Pues sí, la inteligencia artificial creo que, pues, ya para cerrar este tema, a mí se me hace muy interesante las cuestiones filosóficas porque me he puesto a filosofar con chat GPT y la neta, me sorprende lo que me dice porque es bien woke, pero en el buen sentido de la palabra se pone... Poggy. Pero, pero, pues, también, o sea, hay cierto punto donde ya llegas, donde ya no puedes, ya no puedes pasar porque ya como que, pues... Te dicen, ¿no? Ajá, te dicen. Porque uno creo que es el borí. Sí, ya, ya, es como demasiado, pero es divertido. Y de repente Sergio termina en la película de Her. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tiene un grado de chat GPT. Ay, ok. Entra en off. Excuse me. No, todavía no llega a mi interacción con la inteligencia artificial a tal grado. Perdón. Ok, pues, ahora me gustaría hablar de otro tema que sería, ¿por qué estamos haciendo un podcast? Y es justamente porque estamos empezando a hacer contenido de alta duración. ¿Por qué estamos haciendo contenido de alta duración? Bueno, básicamente porque es la mejor manera de monetizar en YouTube y en las redes sociales. Hemos querido hacer un podcast desde el año pasado. No más, desde hace como dos años he estado queriendo hacer un podcast. Incluso ya grabé algunos episodios que iré sacando, que ya están un poco trazados, que tienen años, pero que no había sacado en el canal. Voy a sacar eso y también vamos a empezar a producir, porque de esta manera llegas a conocer más de los temas. ¿Qué tanto puedes aprender en un video de cinco minutos acerca de cierto tema que sea complejo, como la inteligencia artificial, por ejemplo? Entonces, es la mejor manera en la que podemos conocer personas que nos interesa lo que hacen, y nos gusta lo que hacen, y aparte comparten nuestros valores y nuestros ideales, y pues de alguna manera compartimos ciertos temas en común. También es como un pretexto, ¿no? Para iniciar conversaciones, pues ya sean polémicas, por así decirlo, llevar controversia, hacer un poquito de controversia. ¿Y tu enamorado de Chaco que te hace? No, no, no creo que sea una controversia, es una controversia muy aburrida. Es un espacio para compartir, ¿no? Sí, es un espacio para compartir, y también es como un modelo de producción de marketing de contenidos, en la cual tomas una pieza de contenido largo, como en este caso sería un podcast, y haces videos derivados acerca de esos temas. Son pequeños videos que funcionan como un gancho para llevar a las personas en redes sociales a tu canal o a tu página web. Es un, básicamente es un funnel. Si no sabes de funnels de marketing, hay distintos temas. Nosotros vamos a hacer un video acerca de funnels de marketing, de nuestras experiencias haciendo esto, y pues también llevar un poquito más de profundidad a los temas que queremos y que se nos hacen relevantes, pues para compartir. Si les gusta el formato de podcast, les recomiendo hacer un intento y empezar a hacer contenido en este formato, porque pues tiene futuro, o por lo menos eso es lo que indican las gráficas, que pues sí hay más atención a los podcasts cada vez, porque me imagino que porque las personas están, a veces puedes hacerlo, puedes escuchar un podcast mientras estás haciendo otra cosa. Cocinando. O puedes ir en el carro, o puedes ir en el carro, o un chorro de tiempo en el tráfico. Entonces como que las personas están empezando a querer aprender cosas, o estar involucrados en conversaciones como esta, pues sin tener que estar físicamente aquí, ¿no? Entonces, por eso es que lo estamos haciendo, y les recomendamos también, si son creadores de contenido, que consideren en hacerlo. Vamos a estar haciendo contenido referente a cómo hacer podcast y a darle continuidad, que es lo más importante en internet, la continuidad que le das a los proyectos. Y pues no sé, no sé, ¿quieres agregar algo más? Porque yo sé que ya tienes que salir en este momento. Eso es la una y media casi. ¿Sí? Sí. Sí, se ha pasado rápido. No, he hecho todo bien. Ok, está bien. Bueno, pero me gustaría agregar que sí, definitivamente es un reto. Ha sido un reto llegar a este punto, a este momento, así que no sé, no sé, no sé, ¿por qué? Sí, sí nos llevó bastante tiempo poder concretar esta idea, ¿no? Y en este momento ya se está materializando, así que estoy muy orgullosa de nosotros, muy emocionada de seguir explorando los temas que nos vayan siendo interesantes o que quizá ustedes en los comentarios nos dejen alguna duda o algún tema en particular que les llame la atención que podemos tocar en el siguiente podcast. También planeamos invitar a distintas personas de rubros diferentes para unirse a esta plática y hacer algo más enriquecedor. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta buena plática con nuestro tecito que ya nos lo terminamos. No hubo café hoy, hubo té, té verde, está muy bueno. Ok, ¿qué más quiero agregar? Estoy explorando los links de afiliado de Amazon, así que si tienen duda de qué equipo estamos usando para grabar este video y los demás, en todos los videos estamos poniendo los links en la descripción. Y bueno, en realidad no te da mucho Amazon, justo estaba viendo las gráficas y tienen como el 5 o el 4% de la compra en electrónicos, así que bueno, son sentaditos que quizás se juntan para un cafecito, pero pues es algo, les recomiendo que exploren esa posibilidad también si están creando su canal, es bueno tener los links de afiliado, porque digo, uno nunca sabe, ¿no? Quizás se juntan mucho más que centavos, así que es bueno, es bueno tenerlo ahí. Pues sí, ok, pues eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este podcast. Si les gustó, les recomiendo que se suscriban al canal de Gabriela y a mi canal. Ahí vamos a dejar la información en la descripción. Y pues nos vemos a la próxima.